Monserrat Solánez Hola, soy Monserrat Solánez, vivo aquí en el barrio de San Martín y he cambiado las ventanas con Ángel González hace como dos años, dos años y medio. Son unas ventanas que me amparan mucho del viento, vivo en una zona que da mucho el aire porque es un piso muy alto y ahora no me entra nada de viento, además me mantiene mucho el calor y son totalmente impermeables a todo. Ahora yo he salido de casa, he apagado la calefacción y llegaré y estaré a la casa caliente y no llegaré hasta la hora de comer, entonces volveré a encenderla un poco y así tengo un gran ahorro de gasto de calefacción, de gas. ¿Y en verano? ¿Ha notado alguna diferencia? En verano no tengo tanto frío, no tengo tanto calor, no me entra tanto el calor, tengo aire acondicionado y me mantiene. Además el ruido tampoco se oye tanto, mucho menos ruido, porque delante de mi casa hay una plaza que a veces hacen festivales y el ruido queda muy amortiguado. Lo recomendaron en la carpintería, tienen este simulador, pusieron una bombilla dentro y puse la mano por un lado y por el otro y noté una gran diferencia. Aquí se notaba que el calor no salía y por el otro lado salía, o sea que quedaba dentro del piso en todo caso. ¿Es lo mismo que ha notado en sus ventanas? Sí. Cuando abre la ventana, cierra la ventana, la diferencia que hay de temperatura dentro. Incluso cuando toque el cristal no lo encuentro tan frío como antes. Bueno, estas ventanas yo las recomiendo porque van muy bien. Como somos una comunidad de 60 vecinos ampliable a 300, puedo recomendarlos a muchos y a Ángel González porque es muy amable. Cualquier cosa te lo arregla, vienen, toman las medidas, te preguntan si lo quieres así, si lo quieres así. Son muy amables, por lo tanto yo digo Ángel González, lo conozco bien, este sé que me lo hará bien y no cambio. Ya lo saben ellos que no cambian. ¿Y qué le parecen nuestros instaladores? Perfectos, muy amables, dejan todo muy limpio, muy ordenado y además tenía una mampara de baño que no me funcionaba, que me la habían puesto otros instaladores y en un momento me lo arreglaron y desde entonces funciona maravillosamente. Muchas gracias. Bueno, me parece bien y si no voy yo se la daré a algún hijo mío porque esto pilla un poco lejos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!